santo y bendecido día este corto vídeo es porque les tenemos grandiosas noticias la canonización de carlo a cutis el adolescente italiano que falleció a los 15 años y fue beatificado en el año 2020 en asís se hace inminente ya que el 23 de mayo del 2024 el papa francisco ha aprobado un milagro atribuido a la intercesión de este joven beato con este nuevo decreto beato carlo a cutis modelo de todos los jóvenes católicos que amó profundamente la eucaristía será proclamado santo muy pronto el papa francisco ha decidido convocar un consistorio con fecha aún por determinar en el que se canonizará a carlo a cutis los invitamos a ver y a escuchar la profecía dada por san francisco de asís a la madre del beato carlo a cutis incluso antes de haber sido beatificado cuando todavía era venerable carlo a cutis el padre james blau nos explica que cuando este santo joven sea canonizado entonces dios padre enviará un maravilloso segundo pentecostés a toda la humanidad y que en particular todos los adolescentes tendrán una poderosa infusión de gracias santificante en ese momento muchos especulan que se trata de la iluminación de conciencia también llamado el aviso escuchémoslo en las palabras del padre blount and this young man beloved was a saint of the eucharist he's the one who converted his mom and dad to the catholic faith and all of his family as well well you know he's now blessed blessed carlo there have been quite a few miracles through the invocación of his name and prayer saint francis has been appearing to his mother mrs acudis at night and he told mrs acudis he said when your son carlo is canonized not yes but when and he said that to miss acudis when carlo was only venerable he wasn't even blessed yet he was just venerable carlo when your son is canonized then he said god almighty will fulfill all prophecy and send forth the holy spirit over the face of the earth and touch every teenager in the world with sanctifying grace amen